Cada uno a su fiesta, cada uno a su fiesta. Una cantando lo que dice la canción, otra cantando lo que quiere escuchar de la canción. Oye, esa indirecta ha ido leído. Bueno, es una indirecta real. ¿Qué vamos a hacer con los nobles franceses? Buena pregunta, yo estoy rivalizado. Y yo... Que se las apañe topan. Y yo también estoy rivalizado. Es como se quejaba Topantis de que le teníamos todos rivalizados. Pero él no rivalizaba a todos nosotros también. Voy a intentar mejores relaciones, a ver si me puedo liar con él. It's my life now or never. I'm going to live forever. Por dios, virgen santa. Te has metido en la ganku slavic. Aquí el menos eslavo es el moscovita. Es como Moscovita está ahí poniendo el videocassette. Deku bailando a lo Rasputin. Y yo a lo Tripalovski encima de una mesa. Y hay un lituano... Es lo mismo el baile a lo Tripalovski y el baile a lo Rasputin. Nah, no es lo mismo. De una forma te mueres y resucitas a los tres segundos. Y tienes un pene descomunal. Exactamente. Que se mantendrá por los siglos de los siglos. Amén. Nunca mejor dicho, amén. Coño, el pene de Rasputin está congelado en Formol. Está conservado en Formol. Lo tiene Putin para resucitarlo. Pásame Venecia cuando puedas. Ay, bien. Bien hecho Aragón. Así que cuando se le pide dinero me llevo una taca. Yo ahora te lo doy. Es hora de saquear Canadá. Es hora de saquear Canadá. Una de mis carracas se llama Gran Princesa de los Cielos. Rec, ¿te has metido en guerra con Polonia? Te has metido en guerra con Polonia. Maldita sea. Dame derechos de fondo. Ah, no, espera. Ahora, 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 cuando se oye. ¡Haz amado, negat! Esa no es la manera rusa de hacer la guerra. Es cierto. Normalmente a Rusia es a la que le atacan por la espalda. ¿Cuándo le han atacado a Rusia por la espalda? La Operación Barbarroja. O la Grande Armée. O las invasiones mongolas. Eh, ahí no asistía a Rusia. Me cago en la puta. La Rus de Kiev es Rusia. No. Y la única persona que consiguió conquistar Rusia fue por hacerles un background. No, amigo, no. Oye, que la Rus de Kiev es Rusia, coño. Que no. Que sí. No. Sí. La Rus de Kiev es Rusia. Sí. Sí. Son los principados rusos. Sí. La Rus de Kiev se separó. La Rus de Kiev se separó. Esto es como. Esto es como. Es Rusia. Es como en España. Que en España estaba Castilla, Aragón, Granada, Portugal y Navarra. Y la llamaban en general España. No. Esto te lo acabas de inventar. Es mentira lo que acabas de inventar. Ni una mierda que te comes. La primera embajada, la embajada más antigua del mundo, la de la Plaza España en Roma, era de los reyes católicos. Y era España, no Castilla y Aragón. Vale, dime año. Coño, 1400 algo. O también. Alfonso VII, el emperador. Alfonso VII, el emperador. Emperador de las Españas. A ver. Aclárate, amigo. Que no te estoy diciendo que luego la acabarán llamando a España. Porque al final, claramente. Mira. Que, a ver. España era un conglomerado de reinos, pero la gente lo conocía como España. Excepto nosotros. No. Pero tú te ibas a Francia. Te ibas a Inglaterra. Te ibas a Sacro Imperio. Y no decían los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, Valencia, Mallorca, Nápoles, Flandes. Decían España. La ibérica. Los reinos de España. Decían España. Decían España. Es lo mismo que en Rusia. Los bizantinos llamaban a los rusos rusos. No decían el principado de Kiev, el de Vladimir, el de Moscovia, el de Mozgorod, el de Pereyaslav, el de Galicia. Lo decían Rusia. Los principados rusos. A ver. Amigo. Es que por esa lógica que estás haciendo. No, pero ¿qué haces, Escocia? Deja de moverte mal. Te he retrasado. Ah, sí. No pienso moverme a enfrentarme a esas dos galeras, que tienen 12 guardadas y esto es un mal interior. Tengo 13 pesados. Típico de Royal Navy. Callaos, que en cuanto supere el límite naval vosotros sois los siguientes. Ven hasta aquí. Puedo ir hasta allí, de hecho. Ven. Ahora no, porque me cruzo con esta gente. Ah. Ja, ja. Irritable. Ya está. Ja, ja. Solucionado. A ver, ten en cuenta, solo tiene una costa. Le bloqueas y ya le jodas. Ya no, lo hice porque va a pillar Godland. ¿Qué? No. Yo no voy a ser como Dante. Uy. Dante, de Waki Waku Pizza Man. Prefiero haberlo. Ay. Porque hay 20k bizantinos moviéndose por Colonia. La legión perdida. Estoy dando un paseo. Y la está comandando el Basileo. La legión perdida. Quiero que se muera. Por eso está por ahí de parranda. Que no estaba muerto. Que estaba de parranda. A ver. Rec, ayuda a los escoceses. Que no me han dado a mis vasallos a morir para verlos morir. Mi Puppet, tranquilo. También va Rec. Exacto. Corred. Malditos Google. Gastianos. Corred. He ocupado una provincia y todo. O sea, yo solo estoy aportando a la flota. Ya está. Estoy bloqueando. Bienvenido a mis guerras. ¿Tienen nacionalistas bosnios en Bosnia? Si. Estoy de camino. No me han esperado. No hay caduceros de la flota. 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 No hay caduceros en Moscow. No me estoy enterando Que no hay que estar pasando con caza Me ha muerto un líder militar Lo que yo quería Le temen Me temen a la Royal Navy Temen a mi almirante Con 6 de disparo Ya puedo bloquear libremente Sufrir alemanes Sufrir la ira de la Royal Navy Necesito mi flota para algo Que la mano a reparar Ya lo puedes mandar a reparar Ya hemos conquistado Lo que tenemos que conquistar Ya por Dios, se ha muerto John Cook Ah no, sigue aquí vivo No, no, sigue vivo Sigue vivo, se ha muerto el hermano Paul John, Paul John Ese va a ser el siguiente Ten cuidado Red que hay 9k polacos Y al lado has lanzado mucho No voy a hacer eso porque si no el austriaco se va a enfadar conmigo El austriaco te pega La ortodoxo amantua y ¿Puedo confiar en ti? ¿A quién? ¿A quién le preguntas? A Vicantino se lo pregunto ¿Qué quieres? No, no, lo digo porque Es para decirte una cosa Que es para que me digas la verdad Es para saber Porque es que No sé si hacer Si tú cumples la tuya Yo cumplo la mía Yo cumplí la mía ¿Y qué garantía hay de esto? ¿A qué le estás hablando? A ambos A ambos Somos las grandes potencias Tenemos que meternos en asuntos ajenos Tenemos que meter mierda a otras potencias Claro, la carencia de vida hay que meterse en asuntos ajenos Exacto Exacto Porque mi vida se resume en colonizar Así que Lo puedo meter en la del resto Ahora mismo Deku y yo estamos en una carrera de A ver quién coloniza más Antes de formar España o Inglaterra No, más bien es a ver quién forma el primer virgenazo Exacto, a ver quién lo forma Yo no, porque yo estoy primero en Holanda Yo creo que sí O sea, ya estoy a punto de colonizar Barbados Y de ahí paso a la española Y cuando tenga la mitad de la española Uno, se forma Cuba Y dos, a por México ¿Os importa que haya algo de border gore en Lituani? A ver, si quieres devuelven los cores a Kiev Y quédate a las puertas en Cernigobas Una cosa Axireg Axireg Importante Cuando vayáis a sacar a Polonia de la guerra Le tenéis que tomar las dos provincias de Neumark Y tenéis que tomarle Coning No me No me digas Me faltan dos tecnologías para formar Oye, te estoy intentando dar un consejo Me faltan dos tecnologías para formar España Me falta una Ni tan mal Ah no, dos A mí también dos Vení ¿Cuándo me aplico yo la otra? Hostia, 1.501 Porque vamos adelantados La provincia de Lituani es aquí Justo Tambo es una provincia de Tocón Pues todavía no la quiero pillar Por favor, quiero formar España Porque cuando forme España Ya tengo el límite naval todo alto Ya no me estoy haciendo más carraca Porque me he pasado ya del límite Bienvenido a nuestra vida Como potencias navales ¿Te ganaron una batalla? Pregunta Sí, porque tiene un general dos estrellas Y se le murió a Raik o el general En medio de la batalla Wow Oh, vaya Ha salido la flota de huelgas Increíblemente la estoy destrozando Pensé me iban a destrozar por las galeras Ha sido al revés Ahora requiero un puerto Para reparar la grandiosa Royal Navy Bien, ya me he quitado el malus De poca tierra de la corona Pues que pierda tan poco Manteniendo dos colonias a la vez Ay, benditas colonias africanas portuguesas Ahora puedo explorar un mazo O sea, ya tengo descubierta Sudáfrica Ay A mí que se meta en Portugal me viene bien Que si no luego me recanean la española Y no puedo conquistar México Tiene 66 años y todavía no muere Este va a ser como el Filippo María Visconti Necesito un puerto, señores Para reparar la Royal Navy Te aporto un 13% a esta guerra Nada, el francés no quiere alianza No hay manera Está sin IA, eh Creo que no te la afectaría Ahora mismo Francia habla en Robespierre Bueno, en verdad no son nobles Pues el noble El noble no es un idioma El noble no es un idioma Matarlo Ambos Y ahora que lo vea Litrone Ha venido hasta bien que le empieces a ocupar Si, le he limpiado a todos los rebeldes Por eso, le has limpiado a todos los rebeldes Pero a vosotros crees que no os va a gustar Voy a hacer algo muy malo Venga, hora de sacar a los cascos azules Y después yo era la coalición Vamos que sí No me podéis meter coalición O sea, no me podéis meter coalición Pero bueno Hora de sacar a los cascos azules, señores No, es más largo lo que le voy a hacer a Lituania Pero me vais a... Guau, en piedras me va a ahorcar Venga, señores Hay que sacar a los cascos azules Hay que evitar un conflicto internacional En piedras Me voy a convertir en lo que jure destruir Bueno, más bien voy a convertir Realmente a Lituania En lo que jure destruir ¿Era un principado ruso-ortodoxo? No Esto no lo voy a destruir Ahora lo veréis Oye, declara al lado... Ah, no, que tienes tregua Tío, qué pesado No cae Vilta, macho Bueno, ¿te gusta más Constantinopla ahora mismo o qué? Sí ¿Qué has hecho? Ah, le falta Le falta Le falta aún, le falta Anda, mira, casi llego al 30 de desarrollo Mira, ya tengo 30 de desarrollo Yo he colegio ¿Estás metido la 8 diplomática, tú? Yo ahora mismo Yo no Seguramente sea... Hamburgo Hamburgo y Dinamarca Diplóquio Ah, pues justo pensaba que iba a ser Florencia Y sus Medici-Cetá Anda, están los Pazzi ¿Dónde? En Florencia ¡Bliad! Eso es traición Ahora, por favor, no me decapiteis por esto Ah, ¿puedo pillar más? Bueno, vale, vamos a hacer que no se atando Bueno, no, voy a pillar ¿Quieres venir? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Caste llamo? ¡Qué asco, Alain! ¡Qué asco! ¿Quieres venir? ¡Qué asco! ¿Por qué? Alain, ¿por qué? A la guerra contra el turco Hombre ¿Vas a necesitar Gente o Solo mando tropas? ¿O solo mando flotas? A ver No creo No creo que haga falta tropas He capturado una galera He capturado una galera Temedme Temedme La Royal Navy Ya tiene galeras El Bismarck Se está destrozando a toda la Marina Bueno, Rek Ah, es verdad Que tengo el efecto de cruzada Rek, ¿le puedes pedir paz blanca al polaco? ¿Cómo que paz blanca? Ah, pero no Por separado Sí, pero Dejale que asedie Conisberg, ¿no? Así os da más warscore Y podéis tomar Conisberg y Neumark Bueno Ahí te cancelo El vasallaje de Kiev Pásale las fortalezas Para que tenga más warscore Rekroom Y así puede pedirle el todo Le pide Que le devuelva el core A Hungría Son dos cores Le pide Las dos de Neumark Y te da a pedir esa otra Sí, te lo mereces Rusia Ruso Ya te he liberado a Kiev Ya te apañeras tú con él Le mando un insulto despectivo Le mando un insulto de estos Que cuesta prestigio Bueno, señores No Pero Métele garantía Métele garantía No vaya a ser que alguien Aproveche ahora No eres el único No eres el único Hasta Hasta dentro de 10 años No miréis Ruso Ah, no, no lo he declarado Es que están llevando Sí, se han metido Porque era mi vasallo Pero métele una garantía Para que no puedan Rek, mata a esa gente de Wolgast Tengo que reparar Mi grandiosa Royal Navy No puedo seguir matando Alemanes Y la tengo destruida Ah, no, espera Tengo normales Para matarme Pero si lo quieres Amasallar Amasallarlo Te lo dije Tengo colonos más rápido Tendrías que recogerla al lado Pues no De cara de la guerra No te preocupes Y aunque me lo pide uno Me lo puede pillar Solo primea Bueno, solo pido Solo pido una cosa Si avasallas Kiev Acaba con esa aberración Y dale a los territorios Es que ya los estoy haciendo Me da igual Bueno, solo estoy haciendo Mácir y Kiev Porque Azmonez Lo iba a liberar Como un parzalio Polonia ¿Dónde estás? Qué marco Qué marco Az, ya avisaste a Konigsberg Pásale a la ocupación Y así la toma Que diga Bueno, venga Te lo daré aquí Vale Rec, mira a ver Si te acepta Las dos de Neumark Konigsberg Y devolverle los cores Al húngaro Yo creo que Konigsberg Puede dárselo a Brandenburgo Porque no puede colearlo Sí, pero creo que Sí puede colearlo Tiene aces al mar ¿No? Sí, tiene aces al mar Tiene... Tiene Stettin Horrible Horrible Ya te pillé, Marina Polaca Ven aquí No huyas Deja de parecer Un psicópata El oso Ahí soy un inglés Psicópata Le quito la mitad De la moral En el primer choque El grandioso Bismarck 12.000 serbios Señor Skopje Voy Mierda He wipeado Toda la marina polaca Si no es divertido Lo divertido Es secuestrarle barcos Créeme Esos barcos Están mejor hundidos Que secuestrados Los polacos Los polacos Los polacos no saben Los polacos no saben lo que es el mar Eran galeras Me he quedado Me he quedado Perdido Te acaba de quitar Te acaba de quitar Ferocidad en tortuga ¿Cómo? Si me ha salido Me ha salido un evento En el que le quito A los indígenas de tortuga Ferocidad Ah pues muchas gracias De nada Son 20 educados Yo pensaba yo Me has atacado la colonia de tortuga Y yo estaba en plan De que ¿Qué? De what? No lo sé Pero yo solo sé Me voy a pasar muy bien Matando tribus por aquí Dale paso Separado al polaco Por favor Si es que te las he... Llevo media hora Diciéndoselo Me encanta la hoz De la India Del cruzador Ah Nuestro amado heredero Muere Vaya por Dios ¿Quién? Accidente de caza Un 4-5-4 Accidente de caza Pero derecho débil Me da igual Es un 4-5-4 Maldita sea Es mejor que el mío Ojalá tu heredero Muera en un accidente de caza Bueno Te acabo de añadir Uno de agresividad En una provincia Medio de Texas A cambio de 5 de prestigio Ocajontas detrás de la cámara Qué asco No Ya está Mira mi heredero Esa risa del fina ha sonado muy a lo villano de Disney Sí Mira mi heredero Ojalá 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 se muera en un accidente de caza Ojalá se muera en un accidente de caza Abderramán cuarto Ojalá se muera en un accidente de caza Regrum Por el amor de Dios ¿Quieres darle paz por separado al polaco? Último aviso Si no me voy de la guerra Ha pasado tu culo Al mejor habrá muerto Explorador borracho Ha pasado tu culo Sí No se miro Espera Está fecao No Es que tampoco dice nada No dice si se la da o si no se la da Ya no Me encanta como busco La mierda esta Es muslim dancing in a fish Bueno Nos vemos Un placer Pero no le dejes Que igual esta feca Que igual se ha mirado Para salir a todas las provincias Antes de irte Está moviendo tropas Es que está moviendo tropas Es que está moviendo tropas Y yo como que Miren mis deudas señores 2500 ducados Como debes tanto Ya tiro paz No pero ¿Por qué no tomaste ne? Ah ¿Por qué no tomaste la otra? ¿Y por qué le has dado acceso a provincia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué le has dado acceso a provincia? ¿Y por qué no tomo Dramburg? Ni nada ¿Por qué no has tomado otra provincia? ¿Por qué no tomaste la provincia esta del CIRC? Eh Tiedra Los moriscos de mi país Al ver el nombre de mi heredero Pues el ven de sale Ay Dios Pero que Seguro que ha hecho un tratado de paz Ahí a los cegatos Que todo lo que está copiado ya hizo Eh No sé Bueno 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 Y bueno Eh No 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 salió bien No salió bien No salió bien No salió bien Ocupa Bulu Que revienta la flota tomana Estoy de camino ¿Quieres hacer a Dana Vasallo o a Ramazán? No Hombre, te viene bien para que el mamelucos no se meta en Anatolia Está liado de... A ver, hice... El caramán está liado de mamelucos Y este va a salvar Me da igual Me da igual Uy, aquí hay demasiadas tropas La infantería Voy a ir a bloquear Bulu también Y este va a salvar ¿Puedo hacer tu mala era de oro cuando se vues a acabar esta era? ¿Quién está viendo un anuncio? ¿Quién está viendo un anuncio? Me robó una galera y un ligero Pues ya me robó a las dos caracas Oye, me acabo de dar cuenta que... Oye, que... Si vas a meter paz, métela ya Porque mira lo que viene por aquí arriba Eso me encargo yo ahora Oye, Suiza tiene tres cardenales Y hostia, no tiene ninguno Yo tengo... Uno, dos Yo tengo dos Y contándolos de mis... 4, 5, 6, 7, 8 A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez No, es verdad, once Yo tengo cuarenta y cinco Once, doce Trece, catorce Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo 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 ¿Dónde? Ah, el vasallo En tu OP, vamos No, no, el OP no cuenta Te aviso el tiro Le OP no cuenta Pues no tienes ninguno Sí, sí, tengo uno Según esto tengo uno Debería tener uno Es que no, que te mira Mira el mapa de la religión Sí, 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 sí Lo tengo En la zona esta de... La zona esta que tengo acá De la Italia Cuidado, que se viene ahí todo el... Esto es... ¿No confías en los bizantinos o qué? No, es bueno, sí Pero... Es que son... Muchos Mira Mira la batalla Me cago en la puta ¿Dónde? ¿Dónde quiero ver eso? Tiene... Pero tiene más moral Tiene más disciplina O sea, va a quedar ahí justo, justo Pero por el penalizador A lo mejor ganamos Ahí está Fuera Esto cuando venían mis napolitanos A ver si los pillo ahí en Tulcul No nudo, porque tendrán acceso Se irán a... Sí, se van lejos Las prisas que a mí me van a apuntar ya Pero no estás de vacaciones ya No Pues deberían dártelas ya Si es sobre el 21 o 22 23 Mañana tengo un global de matemáticas ¿Cómo? Nos has dado el 23 Y mañana tengo un global de matemáticas Qué guay, ¿no? Madre mía A mí no... A mí era en plan Acababas la evaluación en... El 10 Y ya como que si faltabas a clase No, aquí no Si un hijo de profesora no pudo faltar a clase Al contrario Al ser hijo de profesora Debería faltar a clase No No Falta hoy porque me han deshado Si un hijo de profesora Menos motivos Bueno Vuelve ¿Qué ha pasado? Que haces tú una paz de mierda No, es que me va a decir Una coalición Una coalición horrible No, o sea Es que Deberías haber conquistado Esta provincia de Dransko Y es que Y le has dado a Ash La provincia equivocada ¿Por qué? ¿Qué te digas, man? Paz Es que debiste haber dado a Polonia paz por separado No paz junta Ok Tenías que haber dado paz por separado Pillar las dos de Neumark y Koenig Te dije mucho Dar paz por separado Te lo dije 20.000 veces Me diste una pero La verdad le di ya Te lo hemos dicho 80 veces Ah, pero si no estaba escuchando, huevón No estaba escuchando Estaba haciendo los autífonos Madre mía Estaba en una reunión con mi jefe Antes, agradezca Madre mía Madre mía Haber avisado, hombre Haber avisado Por amor, muerte Estaba el tiempo en las dos cosas Antes, creo que para tener ese Ese problema Me ha ido bastante bien Oye, Deku ¿Te fijaste que Zofantis Te marcó como provincia Xeada Toda Asturias y Cataluña? ¿Cómo? Sí Sí, sí Y me marcó todo el sur de Inglaterra El sur de Inglaterra Viene de base Por el Por tener Finisterre Bueno, hora de No, pero que no tiene claims No tiene nada Ah, mira, Pitu Ya saco el condado y todo también Luxemburgo Saboya Hora de restaurar el Reino Visigodo De Tolosa Gracias, Papa Por el mercantilismo Cuenta de mercantilismo Bueno, ahora mirad mis reclamaciones Mejor Reino Visio Bueno, aparte de Claro De si miras en el nuevo mundo Una casa picardía ¿Entonces me lo llevaba yo? Sí Ok Pues voy marcando Como deseaba la provincia Ah, ya vuelven por aquí Es de su madre La próxima MP vaya a Borgoña Yo voy a ir Polonia No, no, no Yo voy a ir Polonia Pues entonces yo voy turco Maldita sea Yo la próxima Peck En Inglaterra Joder, es que En cuanto veo que alguien se mete En Inglaterra En Francia Yo tengo el deber De ir a España Bueno, me meto en Polaco O me vuelvo a meter a Bohemia Eh, a Lale El Mundisita El Mundisita Otra vez Yo lo voy a ver Yo también Ya casi lo logré una vez Lo que pasa es que Misclick y QP En vez de Vasallo A Brandenburgo Y le cayó coalición Y me cayó coalición No, me cae igual Si lo hago Vasallo Lo que pasa es que Cuando me muero No sé No sé Se para Brandenburgo Y si me quedo aliado Con Turquía O con Francia No me cae por ahí Bien Eh, bueno Me tengo que ir Me tengo que ir ya Señor Había que elegir Eh, me tengo que ir Me tengo que ir ya Pues nada Pues nada Ok Si Si queréis Si queréis Si os podéis todos Mañana yo Si puedo también Yo puedo menos el jueves Yo podré todos Yo podré todos los días Yo ya Yo ya puedo siempre Así que Si, yo mañana Podré un poquito más temprano Podríamos arrancar a las 6 De España Si Y terminar a las Hace 45 minutos Porque a ese Tengo unas reuniones ahora A las 3 de la tarde Acá No sé qué horas De allá ahorita Acá ahora son las 10 y 47 En 3 tengo una reunión en las 10 De allá Vale Entonces podemos jugar de 6 a 10 Si lo es para Si, si, perfecto Ese Bizancio ya me gusta más A mí también Sabéis, así está OP Eso es la próxima Que sepáis que voy Primero en tecnología No Voy yo el primero No, no Voy yo Voy yo Yo voy 8, 8 Y yo 8, 8, 8 Vamos todos bien En tecnología Ay Dios Me saca Me saca una idea El inglés Una idea me saca el inglés Hola Pero miradlo Es que Veis por qué no podías haber Veis por qué habéis hecho mal Quitándole el aire Es que para Lo ha pedido él Lo ha pedido él Lo ha pedido él Ya, pero Ahora está perdiendo puntos De monarca Como un desgraciado Bueno, señores Vale Buenas noches Mañana a las 6, ¿no? Si Bueno, pues si al menos Yo qué sé Alguno Pues Que Eh Eso habla por sí solo Pues yo qué sé Pues que Que uno se meta en Francia Y enderezo Con la situación Para que no me venga Este luego llorándome No, dile Si te viene a llorar Dile Tú pediste la ida Y no podíamos hacer nada Porque todos los que Estabamos cerca Te Lo rebelizaste Todos los que Estabamos cerca No, díselo tú A ti que te ve más que a mí A mí me teme solo porque A mí me teme solo porque Sabes que Si me empiezo a llorar a mí Yo lo baneo allí Y que se joda Ah, claro Pero luego lo baneo yo Que si soy lujo puta Que si soy tal Bueno Ahora muchos No, díselo tú No, díselo tú